El martes 25 de enero de 1997 quedaría marcado como uno de los días en donde la libertad de expresión en Argentina se vio atacada. Ese mismo día José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista noticias fue secuestrado y asesinado de dos disparos en la cabeza con las manos esposadas. A la mañana siguiente hallaron su cuerpo dentro de un forfiesta incendiado que utilizaban para cubrir la temporada en Pinamar. Fue el crimen político y el mensaje mafioso más siniestro que se recuerde desde el regreso de la democracia en un crimen que sacudió a la sociedad y al mundo político. Antes de empezar con el vídeo te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. La historia se remonta en aquel agosto de 1995 en Argentina, Buenos Aires. En esa mañana transcurría el debate por la privatización del correo argentino en la Cámara de Disputados. En esa reunión se daría a conocer el nombre de uno de los protagonistas en esta historia. Se trataba del empresario Alfredo Shabran. El empresario era objetivo de una investigación periodística sobre su presunta implicación en caso de corrupción política y había sido acusado en la Cámara de Disputados por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo de ser jefe de una mafia enquistada en el poder. El señor Pozzoli discutió férreamente y yo le dije ¿de qué empresa es usted? De Oca me dijo. Y yo le digo ¿de una empresa del señor Yabran? No, dice, no es del señor Yabran. Le digo ¿pero usted lo conoce al señor Yabran? No, yo no lo conozco al señor Yabran. Yo no sé quién es el señor Yabran. El propio señor Yabran me había dicho que él era el dueño de Oca. Pero el presidente de Oca negaba al señor Yabran. Por supuesto, Pozzoli lo conoce muy bien al señor Yabran y yo tengo todos los elementos que incluso demuestran que él ha sido miembro del directorio de Ocaza, empresa que pertenece claramente al señor Yabran, que figura en los libros de accionistas, el señor Yabran. Me llamó la atención la insistencia del señor Pozzoli en negar que conociera al señor Yabran. Todo esto que estoy describiendo, ¿cómo se relaciona con la idea que yo me he formado de que existen verdaderas mafias? Yo sí las conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabran. Domingo Cavallo enfatizó que el señor Yabran controlaba múltiples empresas de manera ilegal. Entre las más conocidas se encontraban Ocaza, Oca y que de alguna manera también a Andreani. Legalmente, Yabran solo declaraba poseer unas pocas empresas de menor importancia, pero Cavallo lo acusaba de manejar mediante testaferros. En ese momento, Yabran se hizo conocido por el público en general, aunque su identidad era desconocida en gran medida y la prensa no contaba con ninguna foto de él. Hasta el momento, solamente lo único que se conocía sobre el enigmático empresario era su nombre. Y cabe destacar que para esa época no existía buscadores como Google. Además, el internet para esa fecha era totalmente rudimentario. En simples palabras, su vida era un misterio, al menos hasta entonces. José Luis Cabezas, nacido el 28 de noviembre de 1961 en la ciudad de Huil de Buenos Aires. Comenzó su trabajo profesional como reportero gráfico para la revista Noticias en 1989. Las fotos de cabezas eran todas buenas y precisas. Obtuvo el premio Pleiade a la mejor fotografía periodística de 1995, donde fotografió al capellán José Fernández en la réplica del cementerio Darwin de la Isla Soledad en Pilar, como homenaje a los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas. José Luis estampó su mirada sobre los principales personajes de la vida social, cultural y política argentina. Realizó trabajos fotográficos de todo tipo. Una de sus mejores fotos fueron las siguientes. A Horacio Cavac, el conductor en su época de mayor éxito, fue retratado por cabezas. Retrató a todo tipo de figuras públicas como Luis Moreno Ocampo y Mario Pergolini. A María Kodama, viuda del escritor Jorge Luis Borges. Eduardo Dualde, por aquel entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mirta Legrán, la diva de los almuerzos fotografiada también por José Luis. Les Luthier, los maestros de la risa, también posaron para el fotógrafo de noticias. Y también a Diego Maradona, en la campaña de Sol, sin drogas. Pero hubo una fotografía que lo posicionaría como uno de los mejores fotógrafos. Pero a costa de eso, su vida fue el precio a pagar, de la cual hablaremos un poco más adelante. En 1995, el mismo año que Cabezas ganó el premio Pleyade, un par de meses después, en la Cámara de Disputados, Cavallo daría a conocer mediante su histórica demanda a Alfredo Chabran. Toda Argentina estuvo expectante a sus televisores y radios. En las noticias, también periódicos, era primicia la noticia del anonimato del empresario. En ese momento, todo el periodismo estaba en busca de la foto que nadie tenía. Obviamente, José Luis estaba al tanto de todo el asunto y no se iba a quedar atrás. En 1996, en pleno verano, a cabezas y su compañero de trabajo y amigo, Gabriel Michi, les tocó cubrir la temporada en Pinamar. Según sus fuentes confiables, Chabran estaría allí presente. La dupla fue con el único fin de encontrarlo y sacarle una foto sin que los vieran, ya que se rumoreaba que días anteriores el empresario se operó de la vesícula y estaría rodeado de su seguridad privada. Pinamar es una ciudad balnearia repleta de personajes famosos, como músicos, políticos, actores y deportistas. Varios de ellos tenían casas veraniegas por la zona. Obviamente, el empresario poseía la suya. Narvay, o Chabran al revés, se llamaba la casa de ladrillos y techo a la vista. El miércoles 13 de febrero, la confiable fuente le brindó un dato clave a José Luis Cabezas. Les confirmó la rutina diaria del empresario. Cerca de las 16 horas, solía bajar de su casa a unos pocos metros al balneario Marbella, a donde siempre pasaba sus veranos. Cabe destacar que la única pista de cómo era su rostro era una antigua foto. El viernes 15 de febrero, los fotógrafos salieron en busca de su presa. Gabriel Michi junto con sus parejas simularon ser turistas y recorrieron gran parte de la playa, mientras que Cabezas estaba acomodado atrás de unos matorrales. Después de recorrer un largo tramo, la pareja se cruzó con un hombre que parecía ser a quien buscaban. Y al darse cuenta que dieron con Chabran, sin dudarlo José Luis Cabezas sacó su cámara y apoyó el lente en el hombro de Gabriel, como si fuera un trípode. Y por fin, consiguieron las primeras fotos del empresario, que estaba sentado en su reposera en la orilla del mar. Sin embargo, algo le faltaba. Al fotógrafo profesional no le terminó de convencer. Era necesario una foto clara y de frente, para cerrar la temporada con broche de oro. Al día siguiente, el sábado 16 de febrero, alquilaron una carpa cerca del balneario que frecuentaba Chabran con sus custodios, que más tarde se enteraron que también se hacían pasar por turistas y debajo de sus toallas se encontraban armas dispuestas a ser usadas. El fotógrafo volvió a hacer de nuevo el mismo recorrido, pero esta vez con sus esposas y amiga de ellas. Lo esperaron durante varias horas en su balneario vecino, desde donde lo vieron caminar. Cabeza no tenía el ángulo para tomarle la foto, por lo que esperaron a su regreso. Al fin, localizaron a Chabran. Rápidamente le pide a su esposa que pose para la foto. José Luis Cabeza capturó dos imágenes. La primera, a Cristina y su esposa, una foto hermosa con el viento volando sus pelos y sonriente. La segunda, todo lo contrario, desmanteló la cara del poder en Argentina. Logró capturar varias veces la foto que tanto anhelaba. En ese momento, se derrumbó el gran muro del anonimato que Chabran mismo había construido. El empresario que alardeaba que ni los servicios de inteligencia tenían una foto de él, frase que por entonces se le atribuía al dueño del emporio postal, dejó de existir y Cabezas lo había logrado. Al regresar a su hospedaje, con sumo cuidado y atención envolvieron la película con las fotos de Chabran. Al día siguiente, las fotos fueron enviadas como encomienda de doble empaque. Su contenido era sumamente valioso. En él, desenmascaraban al hombre más poderoso del país. José Luis sabía que esa foto iba a sucumbir en todo el mundo político y darle la razón al ex ministro Domingo Cavallo y a sus denuncias, lo que no sabía que esa foto en un futuro lo llevaría a su trágico final. Finalmente, las fotos se dieron a conocer públicamente en la edición de la revista Noticias del 3 de marzo titulado Chabran Ataca de Nuevo, donde la imagen de Cabezas acompañaba una investigación escrita por Michi que revelaba los negocios del empresario en Pinamar. Gabriel Michi escribió una nota sobre las relaciones del empresario con el Estado y los negocios en las sombras. Esas líneas le pudieron costar la vida, pero el apuntado no fue él, sino al fotógrafo. En todas las revistas, eran furor las fotos de Chabran, lo que provocó un gran revuelo en toda Argentina. A partir de ese momento, a José Luis le empezaban a llover las amenazas. Todos los días, el teléfono de su casa sonaba constantemente y cada semana. Los atentados contra él fueron más comunes. Este hecho no era un simple problema habitual de su oficio. Mientras las amenazas y atentados continuaban, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, nuevamente se decidió enfrentar al empresario postal, Alfredo Chabran. Cuando usted dice la palabra singular, la mafia, ¿usted se refiere a Alfredo Chabran? Sí, él es el jefe, él es el capo mafia, pero es toda una organización que involucra muchísima gente y que es la más importante de este tipo de organizaciones. Por lo menos, yo que he estado siete años primero como ministro de Relaciones Exteriores y luego de Economía, no he descubierto ninguna otra organización de estas características y de esta tenebrosidad. Todos ya sabían cuál era la verdadera cara del poder, así que era inútil que Chabran se siguiera ocultando. Enfadado, le declaró la guerra a Cavallo. Además, el empresario no se había olvidado de quien lo sacó de las sombras y declaró que sacarle una foto a él es como pegarle un tiro en la frente, dando a entender que esto no se quedaría así. Ya a finales de 1996, las amenazas siguieron empeorando. José Luis y su compañero Gabriel Michi volvieron a cubrir la temporada en Pinamar. Esta vez, Chabran había tomado sus prevenciones. Le había dicho a su enorme estructura de seguridad que no quería que nadie lo molestara, en referencia a las fotos que lo habían desencajado en el verano anterior. Contaba además con excelentes contactos en la provincia bonaerense, como el subcomisario Gustavo Preyeso, que hacía horas extra para la seguridad del empresario telepostal. Esta vez, la dupla quería a toda costa encontrarse con Chabran para hacerle una nota, hasta que un contacto cercano le confió a cabezas que gente de Chabran había indagado sobre la dirección donde se alojaría durante la cobertura de la temporada. Esa noticia fue como una advertencia del peligro de parte de la mafia. Unos días después, los dos periodistas hicieron guardia frente a su casa y comenzaron aún más los aprietes o amenazas. Desde pinchaduras de neumático de dos centímetros a los autos que les había alquilado la editorial, a amenazas directas que incluían a su hija Candela de cinco meses de parte del comisario Gómez. El comisario de Pinamar, yo le digo, sí, Candela es preciosa. Me dice, lo que pasa es que me parece que no la conoce. Considerando que ya era mucho, dejaron todo el asunto de lado. El 25 de enero de 1997 cumplía años el empresario telepostal Oscar Andrani. La última noche de su vida, José Luis cubrió la fiesta de cumpleaños del empresario junto a Michi. Según otros periodistas, lo veían contento y disfrutando de la fiesta e incluso posaron con Andrani para las fotos, lo que no sabían que esa fue la última foto registrada con vida de José Luis Cabezas. Su compañero de trabajo y amigo decidió abandonar el lugar a las 4 de la mañana. Esa sería la última vez que la valiente dupla se vería en las caras. Media hora más tarde, Cabezas decidió terminar la jornada y volver al departamento donde se quedaba con Cristina y su bebé Candela. También sus hijos de un matrimonio previo, Agustina de 6 años y Juan de 5. Pero lamentablemente no lograría ver de nuevo a ninguno de sus seres queridos. José Luis manejaba un Ford Fiesta blanco que le había alquilado a la revista Noticias. No sospechaba que dentro de un Fiat Uno, que había hecho guardia desde las 12, lo seguía por las calles de Pinamar. Dentro iba una banda criminal que tenía la misión de secuestrarlo. Eran la Banda de los Horneros, un grupo de criminales de esa localidad de La Plata, comandados por el policía pinamarense Gustavo Prellezo. La Banda de los Horneros estaba compuesta por cuatro miembros, Horacio Braga, José Luis Auge, Héctor Retana y Sergio González. Ellos habían cobrado 4.000 para seguir a Cabezas en Pinamar y secuestrarlo. Cuando se bajó del Ford Fiesta frente a su departamento sobre la calle Rivadavia, Braga y González lo interceptaron y golpearon antes de que pudiera entrar. Los tres volvieron al Ford Fiesta. Lo tenían apuntado con un arma de calibre .32, mientras lo seguía en un Fiat Uno Prellezo junto al resto de La Banda. El auto recorrió las calles de Pinamar en la madrugada. Salieron por la ruta 11 en sentido a la ciudad de Buenos Aires y doblaron a los 8 kilómetros en un camino de tierra. Tras 5 kilómetros más, los dos autos se estacionaron a la entrada de una cava. Prellezo se subió al Fiesta junto a Cabezas y manejó el auto al interior del lugar. El policía bajó del vehículo y con su cuerpo totalmente golpeado, lo obligaron a que se arrodillara sobre la tierra junto al asiento del acompañante. Entonces el supuesto policía tomó su arma y le disparó. Poco después, con el cuerpo tirado en el piso, la segunda detonación sonó sobre el cadáver de José Luis Cabeza. Un coche que está calcinado, totalmente calcinado, con un cuerpo de de características masculinas. Está totalmente carbonizado, así que va a ser un trabajo bastante arduo para toda la identificación. Aquí ustedes pueden comprobar el lugar donde se encuentra el automóvil realmente imposible. Aparentemente, por lo que vemos, un auto de medias de la fiesta de cumpleaños del empresario Jara Andriani en Pinamar, a bordo de un forfiesta blanco, que fue encontrado a las 6 y media por un peón rural. Calcinado completamente, esposado con las manos en la espalda y con un golpe que le rompió el hueso frontal. El cuerpo fue reconocido gracias a un par de botas tejanas y un juego de sabes de la oficina que había alquilado en Pinamar la revista Noticias. Todo había sido premeditado. Los asesinos tomaron bidones de nafta y lo rociaron sobre el auto blanco y le prendieron fuego. Así se completó el sucio trabajo planificado por los horneros y financiado por el empresario Alfredo Jabrán. El cuerpo fue hallado dentro del vehículo esposado y calcinado. Aproximadamente a las 6 y media de ese mismo día, un peón rural había encontrado el auto aún prendiéndose fuego. Su amigo Gabriel Michi estaba preocupado por cabezas, ya que para esa mañana tenían planeado seguir con la cobertura de ese día. Minutos más tarde llamó a su casa y la atendió la suegra de José Luis. Su suegra, esposa e hijos igualmente se encontraban angustiados por cabezas, ya que no había vuelto ayer de la fiesta de Andriani. Al colgar, Michi se dirigió a la casa del comisario Gómez, que vivía muy cerca de la comisaría. El policía le dijo que había uno muy parecido al que él estaba buscando. Y llego al lugar, a la comisaría, y atrás de la comisaría está la casa de Gómez, voy a la casa de Gómez directamente. Y ahí Gómez, le pregunto, no sabe nada de José Luis, yo desde la fiesta de Andriani no lo veo. Y ahí me preguntan qué auto nos movíamos nosotros, yo le digo en un Ford Fiesta Blanca. Y me dice, me parece que tengo una muy mala noticia para hablar. Al llegar donde se encontraba José Luis, vio todo lo que no quería ver y escuchó todo lo que nunca pensó escuchar. Gabriel fue el primero en enterarse que José Luis Cabezas había muerto. El impacto fue tan grande que lo dejó sin lágrimas. No pudo llorar frente al peor cuadro que vio en su vida. La sensación de vacío que lo abordó cuando estuvo frente para reconocer el cuerpo de José Luis Gómez, quemado y esposado, le secó la garganta. Cuando pasaron algunas horas y tomó noción de que su amigo y compañero había sido asesinado brutalmente, la angustia y el llanto se apoderaron de él. Familiares y amigos no descansaron hasta que cada culpable estuviera tras las rejas. Luego de tres largos y duros años, el 2 de febrero del 2000, hubo nueve condenados por el crimen. Además de la banda de los horneros y preyeso, fueron hallados culpables los policías Aníbal Luna, Sergio Camarata y Alberto Pedro Gómez, comisario de Pinamar en el momento del homicidio. Fueron acusados de proveer las armas y liberar la zona para el crimen. También fue condenado Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Shabran. Él tenía la orden de custodiar al empresario sin importar las consecuencias. Fue sentenciado por ordenar a secuestrar y asesinar a José Luis. Sin embargo, a 25 años del hecho histórico que marcó un antes y un después para el periodismo argentino, todos los condenados por el crimen están en libertad. No solo ya no queda ningún implicado tras las rejas, sino que además ninguno de ellos cumplió la totalidad de su condena. Por ejemplo, Gustavo Preyeso es comisario de la policía bonaerense y encargado de efectuar los dos disparos que ultimaron a cabeza. Goza desde hace un tiempo de su libertad. Desde el 2010 en adelante, la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal le otorgó diversas morigeraciones de prisión que no solamente le permitieron cumplir gran parte de la condena en su casa, sino que además le dieron la libertad condicional en el 2017, cuando aún no había purgado su condena. Alberto Gómez, el comisario responsable de liberar la zona para que ocurriera el crimen, vive hoy en Valeria del Mar. A pesar de su condena a reclusión perpetua, estuvo menos de 15 años en prisión. La banda de los horneros también fue beneficiada por la ley del 2x1 y otras morigeraciones de prisión. Horacio Braga volvió a vivir al barrio de Los Hornos. Sergio Gustavo González, en tanto, había quedado en libertad en el 2005, pero volvió a prisión en el 2015 por una causa vinculada al narcotráfico. Héctor Retana, el cuarto integrante de la banda delictiva, murió en prisión en el 2001, en el hospital penitenciario Porcida, después de haberle agarrado un paro cardíaco. El 15 de mayo de 1998, Silvina Belowski, la esposa de Prellezo, el que efectuó los dos disparos a José Luis, declaró que su marido le había dicho que Jabran habría ordenado la muerte de cabezas. Tras esa denuncia, el juez federal de Dolores, José Luis Machi, dictó la orden de detención contra el empresario. La confesión de la ex esposa de Gustavo Prellezo, Silvia Belowski, le aportó la llave al juez José Luis Machi y así librar una orden de captura contra el empresario Alfredo Jabran. Al enterarse de esto, Alfredo Jabran cedió a la fuga. El viernes 15 de mayo, Alfredo Jabran pasó a la clandestinidad. El empresario se convirtió en el hombre más buscado del país, declarado prófugo de la justicia por la sospecha de haber sido el autor intelectual del crimen de José Luis Cabezas. Buscado por Interpol en Uruguay y en Chile, y por los hombres del comisario Fogelman en todo el país, el empresario Alfredo Jabran, imputado no procesado por el crimen de José Luis Cabezas, sigue prófugo. Jabran se ocultó en uno de los campos que tenía en su Entre Ríos natal. Por esos días, se resguardó en la estancia San Ignacio, ubicada en cercanías a la localidad de Aldea San Antonio, a cinco días de su fuga, el miércoles 20 de mayo, Jabran estaba preparando una picada junto a sus caseros. Al advertir la presencia de los efectivos, se encerró en el baño. Al intentar forzar la cerradura, los policías escucharon un disparo de escopeta, y al ingresar se encontraron con el cuerpo del empresario en el piso. Comenzamos en la Argentina, donde lo que según la policía es el suicidio del empresario Alfredo Jabran, que ha tomado a todos por sorpresa. La versión oficial indica que este mediodía Jabran se quitó la vida después de verse cercado por la policía, que tenía una orden para capturarlo. Y si bien en un comienzo se dijo que el rostro estaba irreconocible, quienes pudieron verlo sin vida lo reconocieron. Según Cavallo, la mafia podría haber obligado a Jabran a suicidarse, porque ya no les era útil, bajo amenazas de atacar a su familia. El enigmático empresario que supuestamente se suicidó otra vez era furor. A lo largo de los años salieron a la luz los mitos sobre el verdadero paradero de Jabran. En los inicios de los 2000 se decía que vivía en las Bahamas. En 2002, ese mito se avivó a raíz de una transacción hecha a su nombre. Una encuesta de la consultora Navarro y asociados publica por el diario Perfil. En aquellos años reveló que solo el 31% creía que Jabran se había suicidado, mientras que el 22% creía que no estaba muerto. ¿Tú qué opinas? ¿Jabran de alguna manera se volvió a ocultar en las sombras o realmente se encuentra muerto? José Luis Cabezas fue sepultado en el cementerio de Avellaneda. Toda su familia asistió al funeral, incluyendo a sus amigos más cercanos. 30 días después del entierro, cientos de manifestaciones se realizaban en todo el país. Muchos soltaban pájaros y otros sostenían un cartel con la cara de Cabezas. Como se dijo una vez, la verdadera muerte es el olvido, y todos llevaban como consigna no olvidarse de él. Cada año, colegas de trabajos homenajean a José Luis. En varios lugares, hicieron monumentos recordando a este valiente hombre. Una de ellas es a metros de la cava donde lo encontraron muerto. Un pedregoso homenaje con su cara prohibiendo olvidarlo. Varios políticos y famosos recordaron a Cabezas. En toda Argentina hubo una gran suelta de globos negros y marchas. Cabezas perdió la vida por el coraje que tuvo para desenmascarar la cara del poder. Actualmente se cumplen 25 años de aquel hecho histórico. Y para conmemorar familiares y amigos y todos los reporteros gráficos que recuerdan a José Luis Cabezas, plasmaron esta frase en sus mentes y corazones. No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad. Y no hay verdad sin memoria. En el siguiente video hablaremos de la tragedia o milagro de los Andes, el vuelo uruguayo y una increíble historia de supervivencia.